Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Mami, llega el alcódigo con el perreo sólido, esta te la dedico pa' que suerte el estrés Acércate al perímetro y rompe los termómetros, si tú abres la vía te vape aquel estrés Me gusta como lo haces, cuando te atreves, tenía escondida esa actitud Tu piquete me gusta, le da como es, con las chispas al aire bote Yemoé, grábate un video y que lo ve a tu ex, si que fue Sube, tu piquete me gusta, le da como es, con las chispas al aire bote Yemoé, grábate un video y que lo ve a tu ex, si que fue Me gusta como Baila porque quiero olvidar, ponle reggaeton pa' que la vea sudar Sexy sube, su videíto IG, entra al top, no le hace falta el aire Ya no deja que la hieran, se va a buscar de sus amigas que la noche es pasajera Pa' bailar, usa ropa ligera, la tensión llama y eso que ni se esmera Su flow es natural, le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido y ella la mía no la voy a cambiar Su flow es natural, le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido y ella la mía no la voy a cambiar Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Cuando pusieron su canción y se grabó pa' Insta Bailando y cantando solo en la pista Y anda sola, suerte y soltera Tragué a sus amigas pa' romper la carretera Y esta mornilla y bien despecha Y dicen que hoy se va a emborrachar Y desde que se dejó la tipa no pa' de janguear Ya no quiere nada serio, lo que quiere es vacilar Vamos a DJ por reggaeton, me va a chata Como sea, bebé, tú me mata Sin censura, tu cuerpo oscura Perreando es una locura Tu figura Tu desnuda Soy adicta, tú qué lectura Tú eres una tortura Ua, tu figura Ua, tu desnuda Solo por un beso como aventura Mami, a la pala y tu altura Y baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Y baila, baila, baila Por la música, baby, no le va a ver Baila, baila, baila Tú lo que estás buscando es que yo a ti te voy Oye Luján Luján Mamboki Hydro Johnny Ua Regalate a la muerte, baby Regalate a la muerte, baby Regalate a la muerte, baby Los reyes, los bírbol oye Los reyes Los cing flawed Los cing semiconduños Los cingarcales La muerte, baby Luz los cimbimb Gentleman La muerte, bay Y la muerte, baby La muerte, bebé La muerte